Y eso, don Rodrigo, perdón, para que me explique eso, por favor, porque si nosotros después de política pública mantenemos el 0.47, tiene dos explicaciones, o uno, que somos tremendamente ineficientes en esa política pública, o dos, que la desigualdad se volvió tan estructural que se vuelve muy agresiva, digamos, a la hora de intentar enfrentarla con nuestra política pública. No, la desigualdad existe igual en Europa, en la Europa de la OCDE, como en la Costa Rica, que nosotros amamos, porque el resultado antes de la política pública es el mismo, es 0.47 algo, olvidémonos de los centavos, ¿verdad?, y de los desamales. Pero ellos tienen un sistema impositivo progresivo, no basado en impuestos generales de ventas y de valor agregado, sino basado en impuestos de renta, que son progresivos en el sentido que, conforme usted crece en los tramos, paga más, y la calidad del gasto público en las transferencias es muchísimo mejor. Ellos cortan el Gini a menos de la mitad con las políticas públicas establecidas. Nosotros no lo movemos. Y eso tiene que ver los dos, con la política tributaria, es decir, la calidad del ingreso, de los impuestos, temas de evasión, temas de ilusión, la renta celular que tenemos nosotros, que es complicadísima, y la regresividad y la baja calidad del ingreso. Vamos a la calidad del gasto, igual. No gastamos en infraestructura, que hace a la gente más productiva, no estamos lo suficiente. Gastamos, los salarios de los empleados del sector público son el doble en promedio que los del sector privado. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema tributario, el gasto público y el sistema de transferencias, en Costa Rica no van al Gini. Eso es un pilar de cohesión social para la Costa Rica a la que queremos llegar, no a la que venimos. Sí, de hecho, porque resulta paradójico incluso que lo que nos ha generado esa hermosa Costa Rica que todos amamos tiene que ver con la fuerza que tenía la clase media, ¿verdad? Y cuando usted nos dice ahora que cuando era chiquitillo pensaba que eso ocurría solo en Guatemala, es porque la diferenciación de Costa Rica era justamente una clase media muy fuerte que abarcaba a la mayoría de la población y que nos hacía a todos literalmente casi igualiticos. Hoy esos, los dos polos, digamos, la riqueza y la pobreza se han disparado, pero pareciera que lo único que somos igualiticos es en lo fiscal, ¿verdad? Porque todos pagamos, no importa el ingreso, prácticamente los mismos impuestos que es el IVA, justamente que es uno de los impuestos más regresivos que existen, don Rodrigo. No sé si tiene algún comentario respecto a eso. No, el IVA y todos los impuestos indirectos, el impuesto de ventas, son regresivos por definición, pero no tienen que ser regresivos.